Yo soy soñadora y lo soy desde que era pequeñita. He soñado tantas cosas en relación a cambiar el mundo que ya no sé cuántas veces he soñado lo que es realidad y lo que es ficción. Lo que sé es que emprendí un largo viaje y ese viaje me llevó a ir en busca de la felicidad. He recorrido largo tiempo pensando que quizás la felicidad era estar con muchas personas, tener una pareja, tener una serie de comodidades en la vida o quizás el reconocimiento y prestigio profesional que uno realmente busca.